Bueno, continuamos. El asunto es que yo decía que aunque la gente se desplace de acuerdo a sus sugerencias órdenes, después ellos mismos bombardean a los que se van desplazando. Claro, claro, claro. No les dan tiempo. Y no hay zonas seguras en Gaza. Eso he dicho por organismos internacionales, por UNRWA, por observadores de derechos humanos, están literalmente en una zona de catástrofe, literal. Y es otra ANAC, va más reeditada. Sí, lo que pasa es que, viste, cuando se habla de... hay mucha gente que dice que añora, espera la paz en el mundo. Pero ese es un deseo válido, pero hay que darle carnadura. Ahora, si uno realmente quiere la paz en el mundo, tiene que querer la paz en Palestina. Y para ello tiene que haber cese de bombardeo, cese de hambrunas, y negociaciones para la creación real de un Estado palestino libre y soberano. Sí, totalmente. Exactamente. Sí, justamente como lo decías en el transcurso del programa, es paz con justicia. Pero bueno, también reconocer que el Estado palestino, sobre todo ahí en la franja de Gaza, tampoco tiene muchas posibilidades de escapar a ninguna parte. Están atrapados. Además que estamos hablando de un territorio súper pequeño, con una concentración de personas enormes. Entonces, todo. Por eso digo que todo es un desastre y es una vergüenza cómo se permite, cómo le permite a Israel hacer cualquier barbaridad. Y aún siendo condenado por un montón de presidentes como el de Turquía, como el de Colombia, como el de Venezuela, y siguen mirando para cualquier lado, Netanyahu directamente se sigue burlando de todo. Y el embajador israelí de la ONU rompió la carta por querer reconocer, cuando ellos saben además que tienen el poder de vetar eso. O sea, mientras esté Israel y Estados Unidos va a ser difícil que Palestina logre ser miembro pleno de la ONU. Y se dan el lujo de romper la carta de la ONU. Es una vergüenza. Lo que pasa es que la ONU no definía la segunda guerra y reflejaba el poder de los países vencedores de esa guerra y el reciente poder de China. Y no es un organismo igualitario, porque si bien existe la Asamblea General, existe también el Consejo de Seguridad de cinco países con el poder de vetar. Y la conducta de la ONU en general ha sido dual, porque nunca tendría que haber reconocido el Estado de Israel. Sin embargo, lo hizo. Y recién ahora se reconoció el otro día el Estado, más declarativamente, al Estado palestino. Cuando las cosas debieran ser el mejor de los casos al revés. Bueno, es una situación que... Yo comentaba la cuestión esta de la solidaridad creciente, masiva, que tienen muchísima gente de muchos países. Y notaba que acá, por ahí, tal vez por los problemas propios, tal vez por no dimensionar la cuestión internacional como fundamental también para la cuestión nacional. Pero mismo ya hace setenta y pico de años, hablaba del continentalismo, y siempre manifestó la cuestión internacional como muy valiosa. La izquierda, si realmente es izquierda, debiera valorar la cuestión internacional, porque una de sus bases es el internacionalismo proletario. Bueno, acá tendríamos en Argentina a ser mucho más y ser coherentes con la historia histórica, solidaridad argentina con palestina. Ahora estamos bastante flojos a ese respecto y no es una crítica a los demás, sino también una autocrítica a nosotros mismos. Tenemos que hacer más por el tema y así haremos más por los derechos en Argentina también. Sí, totalmente. De todos modos, también, igual celebro y agradezco, obviamente, en nombre del humanismo, digo, de estar de este lado de la vida, que hayan muchas manifestaciones por Palestina. Aquí, bueno, el miércoles quince de mayo, tengo entendido que en Buenos Aires se va a hacer un acto simbólico, se van a llevar carpas para también estar en sintonía con estas movilizaciones de los estudiantes en los campus educativos. En Necochea se hace una actividad, en realidad van a ser casi dos, porque una es, como yo digo, es abrir y que la bandera la tome todos los espacios, que es lo más importante. Un conjunto de jóvenes de un sector político lo va a hacer en su instituto para hablar de la NACVA y después nosotros, desde Causa Palestina, vamos a hacer un acto en el Paseo de la Memoria. Y también vamos a tener la Kufi a la mano, que justo era el tema del que habías presentado para hablar. Es el pañuelo de la resistencia, el pañuelo que tiene símbolos propios de la identidad palestina, más allá de que se lo quieren apropiar los israelíes también. Es un pañuelo que tiene los símbolos del mar, de la pesca, de los olivos, de las rutas, de comercio, pero que además tiene el profundo espíritu de la unidad del pueblo palestino para resistir al colonialismo y al apartheid, a la opresión permanente que viven desde hace más de 75 años. Y bueno, es un símbolo que hoy se está viendo en muchos lugares del mundo. Están levantando tanto la bandera palestina como la Kufía. Y es muy hermoso, muy emotivo verlo. Y sigue siendo de un valor simbólico muy fuerte, muy político. No es un trapo cualquiera y tampoco es moda. Es un elemento simbólico de Palestina. No, acá yo comentaba que los rockers en el mundo y en Argentina también, los peojosos, los persas, algunos otros rolingas, también usaban el pañuelo palestino. No sé si en todos los casos conscientes de su significado, pero me parece bueno que lo usen igual, aunque no tengan de toda la conciencia. Es lo mismo que la remera con la figura del Che. Por más que no se tenga exacta conciencia de lo que fue el Che, es mantenerlo vivo también, que la remera circule y que la figura circule. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, es importante también reconocer que el 11 de mayo fue la fecha de la celebración de la Cufía como elemento palestino. Y que, bueno, eso, que tiene que ver con la identidad y con la resistencia. No, y hablando de la Cufía, el 11 de mayo, el 11 de mayo, también fue el día del himno argentino. Sí. Si nosotros pensamos que los palestinos no tienen un Estado real, tienen un territorio ocupado, tienen un montón de la población más de la que está viviendo en Gases y Jordania fuera del territorio palestino, y sin embargo tienen un gran patriotismo y tienen el Yus Amini. Para ellos uno que es hijo, nieto de palestino, es palestino. Y acá, bueno, el 11 de mayo fue el día del himno argentino y la mayor parte de la gente no lo sabía. Y bueno, uno puede decir, el himno es meramente un símbolo. Bueno, los símbolos nunca son meros. Los símbolos son importantes. La bandera, el himno, el escudo, la escarapela, así como la Cufilla y la bandera palestina, reflejan una identidad. Y a los que no les gusta esa identidad, bueno, tienen la posibilidad de ese otro país, hoy nacionalizarse norteamericano o británico. Sí, y hoy cuando hablabas justo de la falta de conciencia a veces que hay, es que acá lo bueno también es tratar de levantar la bandera palestina, no solamente en solidaridad con el pueblo palestino, sino también entendiendo que nosotros hoy estamos gobernados por el signo del sionismo, que Milay representa el sionismo en Argentina. Y que también tenemos grandes riesgos con, por ejemplo, la empresa Mecorot, que ya se ha hablado mucho de que llega a la Argentina y de los contratos espurios que tienen. ¿Cómo peligran nuestros territorios? ¿Cómo peligran también la soberanía, en definitiva? Sí, la soberanía, convengamos, está más que en peligro. La soberanía está, somos una, en el mejor de los casos, una semicolonia. Y hay que reconocerlo primero para liberarnos después, porque creernos que no lo somos implica no luchar por ser soberano. Sí, sí, y con este gobierno peor todavía, mucho peor, y la ley base es que tiene muchos, pero muchísimos puntos que favorecen a intereses de afuera, del país, intereses foráneos por encima de los derechos de nuestro propio territorio. Así que, bueno, yo creo que hoy Palestina es la bandera por excelencia, la bandera que unifica todas las luchas, en defensa de la humanidad, y en defensa de la soberanía, y en defensa del buen vivir, del derecho a vivir, a existir. Así que, bienvenida sea que la gente tome conciencia de eso, y que el 15 de mayo próximo, perdón, no se coman la curva y no piensen que están celebrando la independencia de Israel, sino que se está conmemorando la NACWA, la catástrofe del pueblo palestino. Bueno, te cuento, ya le conté algo suficiente, falta definir algunas cosas, pero vamos a hacer dos eventos a partir de la radio, y bueno, en la medida que pueda, si quiera, si quiera, si pueda, estás invitadísima, en La Plata, que será en una dependencia municipal el 28 de mayo, y el 12 de junio en la Facultad de Trabajo Social, que siempre fue una facultad muy abierta a la causa palestina, hacia la Facultad de Trabajo Social y de la Universidad Nacional de La Plata. Pero bueno, a pesar de que nosotros hacemos eso, hemos hecho otras cosas, seguiremos haciendo, tenemos que bregar por más masividad y más continuidad. Bueno, ahora te invito a que escuchemos juntos el tema de que nací en Gran Bretaña, pero descendiente de palestinos, y por lo tanto, para los palestinos, palestinos. ¡Gracias!